¿Qué pasó con Susana Descalzi? Cuéntenos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estoy acá. Bueno, primero que nada, el beso a May, a todas las chicas. Soy la única en mi vida hoy acá. A todas las chicas. Sí, la única, querido. No, no, acá en cámara soy la única. No, no, no. Dígale, ¿cómo le diría a Susana? Se le queman los papeles, mirá. Se le queman los papeles, mirá. Los viáticos, los viáticos están contando. Me encanta saber lo que tengo acá. Los tickets ahí. Los tickets del mercado, del chino, de Susana. Ay, viento, puta, este. ¿Qué pasó? Susi, no te preocupes, Susi, no te preocupes. Está preocupada Susana por lo caro que está el Uruguay. Y acá tengo alguna de las facturas que es Susana Jiménez. Y le pase el top five de lo más caro que tiene Susana Jiménez. Tilo de lechuga, tomate. Y comparado con los Estados Unidos. Todo eso, arranquemos con el top five. Acá tengo, pero la primera factura. Ay, me voy a intrigar. Combustible, me dice Susana Jiménez. Sí. 1,80 en el Uruguay, 0,90 en los Estados Unidos. Hablamos de dólares, ¿no? Susi, estamos hablando de dólares, ¿no? Dólares, sí, sí, me dice que sí. Sí. En dólares o a la conversión, lo mismo, ¿no? El doble, el combustible, el doble. Jalabi, escuchá. ¿Qué más? A ver. El doble, así que el doble. Me lo guardo en el bolsillo. Sigo, otro. El agua mineral, me dice Susana. Agua mineral. Dice que acá en el Uruguay le cuesta mucho más caro que allá en los Estados Unidos. Va a comprar una botecita. Póngame ahí, anótenme, Eduardo. Una botecita de un litro y medio. Toma algún agua en especial, el agua francesa. No, no, no. Agua. No, 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 no. El bidón de 20. Dice la Perrier. De la Calera. De la San Pellegrino. No, no, el agua que compra usted en el supermercado, botecita de un litro y medio. Sí. Bueno, en el Uruguay eso le cuesta un dólar 60. Vamos a pasar los pesos argentinos. ¿Cuánto? Estaríamos hablando de, oye, unos 600 pesos argentinos, una botecita de un litro y medio de agua. Y es caro, carísimo. Pero se tiene que hidratar, hace calor. Tiene razón la señora. Sí. ¿Qué más? Tiene razón la señora. En los Estados Unidos le vale menos de 80 centavos. Dique de qué. A ver. Sigo, sigo con otro gasto. El pan lactal. Me dice, ¿cómo va a hacer? Todo ese tique del pan lactal. Sí, sucia, el pan lactal. Cuatro dólares. Es un lujo, descalzi el pan lactal. Compra frisa, compra frisa. El pan lactal. Pero para, los dos productos dobles, el combustible. Es claro, eso sí. Sí. Y el pan lactal vale cuatro dólares en el Uruguay. Y me refiero, anóteme ahí, el de 570 gramos. El pan familiar. Debe ser rodaja fina que está más caro, ¿no? Se lo paso 1.600 por ahí. Cerca de 1.550 pesos el pan. ¿Pero qué pan? Es el del osito, ¿eh? Flor de pan, dice ella. Ah, sí. Exacto, es lo que dice ella. Sigo adelante, la gaseosa. La lechuga y la gaseosa. La lechuga quedó indignada. Compró una lechuga, dos dólares acá en el Uruguay. Acá lo tengo. Lechuga morada, dos dólares. 78 pesos uruguayos. Pensé que era la mantecosa, ¿viste? Que es un poquito más. Dos dólares. ¿Una planta? ¿Dos dólares? ¿El kilo? Una plantita, dos dólares valen el Uruguay. ¿Qué kilo? Una plantita, Eduardo. Una plantita chiquita. Pero venía al Mercado Central, es más grato. Bueno, le digo, Susi, dicen que vayas al Mercado Central. Claro, que haga una compra por bulto. Capaz que toma nota. Toma nota, toma nota. Es la cuarta calle a la izquierda, cuando entras ahí de la Richeri. Donde compra votar, o pregúntele. Fuimos varias veces ahí. Bueno, y la última, que ya está así. Esto sí, porque cuando viene Patricio, quiere tomar gaseosa, Patricio. De ronga, obviamente, que no trae ni la gaseosa, Patricio. Bueno, la gaseosa en el Uruguay, dos dólares con ochenta. Estoy hablando de primera marca. La boteza de un litro y medio, contra un dólar que vale en Estados Unidos. Vamos a pasarlo a peso argentino. En Estados Unidos, la boteza de un litro y medio, de la principal gaseosa, le cuesta ya unos 380 pesos argentinos, contra lo que vale en el Uruguay, anóteme ahí, mil cien. ¿Le pasó? ¿Se angustió? ¿Le agarró una angustia? ¿Qué le agarró? ¿Con goja? ¿Qué le sentió? ¿No ha ganado de irse a Miami? ¿Tienes? Dice, volvés a Miami con estos pesos. Hagan algo. Acá los tengo, acá tengo la factura. Dígale a la calle Pou, que bajó los impuestos, que haga algo para retenerla, porque se va a ir. Bueno, es verdad. ¡Pere poquisto! ¡Pere que ahora viene lo bueno! ¡Le cuento lo bueno, Susi! ¡Me dice que le cuente lo bueno! ¡Para, te acerca un vaso de agua, Susi! Sí, ¿te ve ahí? Sí, siempre. ¡Aislamos! ¡A que salga, loco! ¡Ay, querida! Con este calor. Ahora nos están viendo. Hay una camarita, ya hay una camarita que nos están viendo, y seguramente nos están viendo. Susi, el beso. Beso, Susi. Un millón y medio de dólares, este predio. Después le hizo una reforma, se habrá gastado, capaz que medio millón más, un millón más. Hizo una casa. Recordemos, esto fue en la época que estaba con Jorge Rama, con la construcción de la casa esta de acá. Hoy esto... Olvidable. ¿Cuánto está evaluado? ¿Cuánto? Cinco millones de dólares. Lo único bueno que le quedó a esa época. Sí, sí. Completamente olvidable. Siga subiendo. Siga subiendo. Siga subiendo. Más. Siga subiendo. Siga subiendo. Dieciséis. Siga subiendo. Veinte. Hay entre quince y dieciocho millones de dólares. No, no, está un poquito. Me parece que está sobrevaluado. Sí, señor. Compró en un millón y medio, le puso 500 mil y vale 20. Pará. Pero vivió Susana ahí. Pero claro, lo que hace que valga eso, ¿es el terreno más la construcción o que vive Susana? Todo, todo. ¿Viene con un martijero de oro adentro? Son 12 o 14 hectáreas, no me acuerdo. No, 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 no. Cada hectárea vale un millón de dólares. Estoy hablando de rico. ¿Sigue valiendo eso? Sí, claro. Un winocurum cotiza. No, si usted vive acá podría costar 14 pesos, 14 con 50, capaz que 15. ¿Le puedo pedir un favor? Susana y además se llama la Mari. Se llama la Mari esto. Retrocediendo. ¿Cómo no? En una marcha atrás cuidada. Digo, sabiendo que tiene el plano ahí. ¿Puede ir hasta la cámara y saludarla, Susana? A ver si de pronto recibe algún mensaje que está mirando vivo. No, no, espere, espere. No, espere un poquito, espere un poquito. Yo le cuento que tuvimos un problema de enganche acá. Ah, de señal. Desde ahí para allá hay inhibidores y entonces no me puedo acercar más. Está perfecto. Sí, sí, no me puedo acercar ahí. Está perfecto. Entonces de acá, Susi de la camarita, tiene tres cámaras ahí. En el portal tiene tres cámaras. Siempre nos ven, siempre nos ven. Y ella chequea todo lo que nosotros decimos. Te choluleo mal. A veces yo digo alguna pavadita, digo de ella, y ella chequea todo. Aplica correctivo. Me parece bien. Me parece bien. Porque lo quiere y por eso... Y me reta. Si hay alguna imprecisión, lo corrige. Le mandamos un beso a Susi de todo este equipo de... Ah, le gusteamos, Susana. Ojalá algún día estos podamos hablar con ella. Beso, Susi, beso grande. Para saber si corrigieron un poco el precio del rodaja fina. Algún día vamos a hacer... Un tesis... No, le voy a decir que el auto de ella... Muy bien. Es un auto importante y carga 70 litros. Cada vez que va a cargar, hace así. Ah, ese es el tema. No me digas, no me digas y pasa nada. Ese es el tema. Que tenga un coche con tanque más chiquito. Claro, hay que poner... Un 1.0, Susi. Como 20.000 dólares para cabrón. Gracias, Descalzi.